Pinceladas Nicaragüenses Fabio Gadea Mantilla Recorriendo los caminos de la patria Una presentación del agente BAMPRO Cercano, seguro y amigable Sabemos el valor de tu tiempo Por eso ahora con BAMPRO puedes retirar tu remesa sin necesidad de ir al banco Fácil, rápido y seguro Visita tu sucursal BAMPRO más cercana Y preregistra la cuenta donde deseas recibir tu remesa Remesas Express, siempre al lado de los tuyos BAMPRO, Grupo Promérica, aplican restricciones Un personaje de Santa Teresa Ahora estamos recordando a otro célebre personaje de Santa Teresa De cuya amistad pudimos disfrutar, aunque fuera un hombre mayor En el año 50 tenía su sastrería llamada El Nuevo Mundo Don Edmundo Fonseca Cruz Ciudadano de Santa Teresa Tenía su elegante sastrería en la calle Santo Domingo A media cuadra de donde fue el Cine Colón Que luego se llamó Cine Fénix En la vieja Managua Los hombres que hoy Han llegado o hemos llegado A los 60 o 70 años Nos acordamos de la calle Santo Domingo La que salía del propio parquecito Frente a la iglesia de Santo Domingo Que en aquellos tiempos Era un templo pequeñito y lindo Tradicional, bonito Con sus torrecitas, su atrio Donde se colocaban las vendedoras Cuando llegaba la fiesta de Santo Domingo Ese atrio se llenaba de ventas de chucherías De reliquias de santos Y en la calle había Toros encuetados, gigantonas Y chanchos encebados Etcétera Pues bien De ahí partía la calle Santo Domingo A la media cuadra, a mano izquierda Estaba la oficina de la policía de tránsito Que en aquel tiempo era pequeñita Dos o tres oficinas Y un patio en medio Donde quedaban detenidos los infractores Que eran generalmente ciclistas o motociclistas Uno que otro auto multado Se parqueaba en la calle Pues bien A la cuadra estaba la tiendita de Don José Peña En la misma acera Más hacia abajo La galería del arte del papá de Nicolás López Maltés Que fue uno de los mejores fotógrafos de Managua En la otra esquina estaba Sobre la misma acera El Cine Colón Que luego se llamó Cine Fénix Y a la media cuadra Siempre a mano izquierda Estaba la famosa Sastrería Sastrería del personaje de Santa Teresa A quien estamos recordando Y que era muy amigo nuestro Don Edmundo Fonseca El rótulo decía Sastrería el nuevo mundo Recuerdo que él era admirador Del general Juan Domingo Perón Era simpatizante Del partido justicialista Que había fundado Perón en la Argentina Y tenía en la pared Un hermoso retrato de Perón Vestido de gala Estamos hablando de los años 50 Más o menos 54 Recuerdo a Don Mundo Fonseca Porque platicaba con él Y me hablaba de Santa Teresa Su pueblo Cerca de Ginotepe en Carazo Mundo Fonseca y su sastrería Era toda una estampa De la Managua de entonces Así como Don El Mundo Dávila Que también era sastre Era otra estampa Y como Don Gil Caldera Un sastre que vestía A toda la alta sociedad De la Managua de entonces Antes que se instalara El maestro de maestros Del arte sartorial Que fue Don Miguel Gómez Orozco El de los mejores trajes Gómez Cuando hablamos de estos personajes Siempre nos quedamos cortos Pues tenemos que hablar De algunos pedacitos De la vieja Managua Qué lástima Estos recuerdos son Un homenaje A personajes Como el sastre De Santa Teresa El sastre santa-tereseño Instalado en Managua Don Edmundo Fonseca Cruz Que Dios tenga En su seno Y recuerde Sembrar un árbol Y otro Y otro Es querer a Nicaragua Escuche Pinceladas nicaragüenses De lunes a sábado A las 5 y a las 11 de la mañana A las 6, 8 y 11 de la noche Fabio Gadea Mantilla Recorriendo los caminos de la patria Gracias por ver el video Gracias por ver el video